¡Adelante! ¡Diez whisky! ¿Cuántos no? ¡Algo grande! ¡Alion! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pelotón! ¡Y uno! ¡Y dos! ¿Dónde rayos estaban, soldados? ¡De instrucción! ¡De instrucción! ¿Qué clase de instrucción? ¡Militar, mi general! ¡Militar, mi general! ¡Atentos! ¡Sobre el hombro! ¡Descanse en armas! ¡Paso a la derecha! ¿Por qué cruzó el pollo la calle? ¡Para ella! 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 ¡Y ya no te llamar a la barriga! ¡No! ¡Izquierda! ¡Eh! ¡Estáis en umbrantes! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Siete! ¡Chinga el gato! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡La pesita del gato! ¡Señor! ¡Señor! ¡No! ¡Nos vemos!